Muchas gracias por la invitación. Va a ser difícil en realidad hablar después de la magnífica charla que nos dio el Dr. Zucker aquí. De hecho, voy a intentar convencerlos de lo contrario. Que el cerebro no solamente es un órgano que sirve para hacer una representación interna del ambiente, sino que aparece como un órgano que es para moverse. Y obviamente para moverse tenemos que saber dónde estamos. Entonces, hay tres ideas centrales que quiero transmitir hoy. Y una de ellas es justamente esa. En términos evolutivos, ¿para qué es un cerebro? Hay organismos que no tienen cerebro y viven perfectamente, han colonizado toda la tierra, como las plantas, los hongos. Entonces, esa es la primera idea. La segunda es algo que ya está adelantado y es respecto justamente a la complejidad de este órgano. Y como tercera parte, entonces, voy a mostrar un poco de los avances en esta área, que es una área relativamente nueva, en unas pocas décadas, ¿cierto? Que es conectar cerebros con máquinas, para entonces, principalmente dar origen a tratamientos para personas con problemas de distintas índoles de salud. Entonces, vamos a partir. ¿Por qué tener un cerebro, cierto? ¿Para qué sirve un cerebro? Y lo primero que podemos, entonces, hacer es mirar el conjunto de los seres vivos y pensar, por ejemplo, en este tipo de organismos, plantas y hongos que viven perfectamente sin un cerebro, ¿cierto? Y no estoy tratando de hacer ninguna analogía con nadie. Entonces, se reproducen, ¿cierto? Se alimentan, son estritosos, pero no tienen cerebro. Y, además, no se mueven. Entonces, esa es la primera premisa. No hay cerebro, no hay movimiento. Y esto está dramáticamente ejemplificado en la vida, en el ciclo de vida de este animalito que se llama Asiria. La Asiria es un animal marino que en su vida larvario, en su vida juvenil, es muy parecido a un ranacuajo. Está aquí, esta foto aquí, lo pueden ver. Es muy parecido a un ranacuajo y nada, entonces, por el mar, ¿cierto? Y para eso, entonces, tiene tejido contractil, ¿cierto? Con músculo y también tiene aquí lo que ustedes ven, una antocorda, o sea, un pequeño sistema nervioso que le permite, entonces, percibir el ambiente y, a su vez, activar los músculos para, entonces, desplazarse. Cuando este animal va a pasar a la vida adulta, lo que hace es que se adhiera una roca. Y, desde ese entonces, no se va a mover nunca más, ¿cierto? Se va a alimentar mediante filtración, ¿cierto? Del agua, pero no se mueve nunca más. Una vez que la asiria se adhiera a la roca, la primera cosa que hace es digerir su propio cerebro, ¿cierto? Porque ya no lo va a usar más, no se va a mover más. Entonces, ese es un ejemplo bien especial y, entonces, ya, ustedes ya quedaron expertos, ¿cierto? En cómo el cerebro construye una representación del ambiente, ¿cierto? Y, ¿qué hace con esa representación? Toma decisiones y controla nuestros músculos para, entonces, dar un output al ambiente, ¿cierto? Tenemos un input que es sensorial y un output que es motor. Eso es muy importante porque el único output que tenemos como organismos con cerebro es el output motor, ¿ya? En este momento yo a ustedes lo estoy viendo, tengo una idea del espacio que hay, las distancias, sé que me están oyendo, ¿ya? Por sus rostros, pero si yo estuviera paralizado por algún motivo, ¿cierto? O alguna toxina o algún daño neurológico, ustedes no sabrían, en este momento no podrían tener idea o yo no podría, no podrían saber lo que yo estoy sintiendo, efectivamente. No tendría, si no hay un output motor, estamos enclaustrados, ¿ya? En nuestro cuerpo. Y eso ocurre y es una condición patológica y eso ocurre. Entonces, y si todavía no los convencí de lo importante, que es un correcto desempeño motor, entonces, es solo recordar que, aunque ustedes fallen un milímetro, ¿cierto? En calcular el ángulo, la fuerza adecuada, esto puede tener resultados catastróficos. Entonces, otro día interesante que me viene también, que recuerdo cuando veo a los populistas, es que la sociedad recompensa generosamente el desempeño motor de excelencia. ¿Ya? Si ustedes piensan, los deportistas de élite, en cualquier deporte que sea relativamente famoso, popular, los deportistas de élite son económicamente muy bien recompensados. Entonces, nuestra sociedad reconoce, ¿cierto? La excelencia del desempeño motor como un valor muy grande. Entonces, ¿cómo logramos este desempeño motor? Y la verdad es que, tal vez ustedes han escuchado que utilizamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? No lo han escuchado nunca. Bien. Eso no es cierto. ¿Ya? Usamos el 100% de nuestro cerebro para percibir, crear una reacción ambiental y para, entonces, ejecutar nuestro repertorio motor, ¿cierto? Todos los días nosotros hacemos más o menos las mismas cosas, si piensan. Entonces, tenemos, deglutimos, por ejemplo, masticamos, respiramos, caminamos, tenemos una postura, expresamos emociones, por ejemplo, movemos los ojos y alcanzamos objetos. ¿Ya? Todos esos movimientos que son más o menos complejos, en realidad son controlados por grupos de neuronas, redes de neuronas que están en la médula espinal. Están en la médula espinal y que están en el tallo encefálico y que se llaman centros generadores de patrones. ¿Por qué? Porque lo que generan son movimientos estereotipados, ¿cierto? Son todos igual, todos caminamos más o menos igual, todos masticamos más o menos igual y que son realmente repetitivos o cíclicos. Y, entonces, la misión del resto de nuestro cerebro, ¿cierto? Es activar estos programas motores cuando son necesarios, ¿cierto? Porque es cosa muy importante. Entonces, ustedes quieren caminar o hacer lo que tienen que hacer en el momento exacto. Y, entonces, la función del resto, entonces, de estos centros aquí, que no vamos a entrar en ningún detalle, pero estos centros que están jerárquicamente superiores, ¿cierto? A estos centros que están acá, es seleccionar los programas motores cuando son necesarios. Y, tal vez, ustedes sí están familiarizados con el concepto de la corteza motora como un centro que controla los movimientos. Y eso es cierto también, pero eso es cierto para habilidades que son específicas, en general, que están más asociadas, por ejemplo, a la especie humana. Y la especie humana sería control de la lengua y todo el aparato bucal y de los dedos. Entonces, actividades como hablar, como el habla, requieren un largo aprendizaje, son controladas, entonces, por estas neuronas corticales motores. Y creo que se acuerden esas neuronas porque las vamos a volver a visitar al final. Aprender a tocar un instrumento también sería un tipo de acción que no está codificada, entonces, en estos centros básicos, sino que requiere de un entrenamiento extensivo y es codificada por, o comandada directamente por la corteza motora. Ahora, si ustedes piensan en el repertorio conductual de una medusa, ¿cierto? Que nada en el mar, me imagino que se alimenta también, tiene alrededor de 800 neuronas. Un animal más complejo, ya con un repertorio conductual más sofisticado, como la abeja, por ejemplo, ¿cierto? Que vuelan, que interactúan entre ellas, trabajan, tienen un panal, ¿cierto? Se ubican, todo, es un animal que tiene 960 mil neuronas, más o menos. El ser humano, y eso ya lo dijo el doctor Zucker, entonces, tiene aproximadamente unos 100 mil millones de neuronas, ¿cierto? Y ese número aquí, inconmensurable de sinastis. Entonces, pensando en la pregunta inicial sobre la inteligencia artificial, ustedes tendrían que reunir este número de elementos y hacerlo interactuar a través de este número de conexiones para simular, si quieren simular, un cerebro humano. Solo para tener una idea, el número de neuronas en el cerebro humano adulto promedio es aproximadamente igual al número de galaxias que se pueden observar desde la Tierra. Y curiosamente, este mapa que es más o menos reciente, es un mapa del universo, ¿cierto? Una parte del universo donde las partes más oscuras representan zonas con baja densidad de galaxias y las partes más claras o más intensas representan zonas con una alta densidad de galaxias, se parece mucho a, entonces, esta foto aquí que corresponde a neuronas de un ratón, ¿ya? Del cerebro de un ratón. Esto no quiere decir nada, solamente me llamó la atención cuando oí la foto. No extraigan conclusiones apresuradas a partir de ahí. Bueno, uno de los problemas que intenta resolver, entonces, el área de la interfase cerebro-máquina es justamente cuando esta conexión entre el cerebro y los músculos, ¿cierto?, que son el output nuestro, falla, ¿cierto? Y esto se puede dar por distintas razones. Hay gente que va a tener estos problemas desde el nacimiento, hay gente que lo va a cerrar durante la vida. Hay otros casos, por ejemplo, el trauma de la médula espinal, que es muy frecuente, ¿cierto?, por accidentes. Hay millones de personas con estos problemas en el mundo y esto va, entonces, a ocasionar que seamos incapaces de perdamos total o parcialmente nuestra función motora. Entonces, la idea es conectar el sistema nervioso de esa persona directamente con un computador, con prótesis de mano, de pies, o con una prótesis completa, como en este caso. Este es el esqueleto de la Copa del Mundial en Brasil, ¿cierto?, donde pacientes parapléjicos fueron entrenados para controlar con el pensamiento, entonces, un exoesqueleto que eventualmente les ayudaría a recuperar algún grado de movilidad. Puede ser también una silla a ruedas, lo que ustedes quieran. Cualquier cosa, cualquier dispositivo puede ser eventualmente controlado con señales directamente al cerebro. Y, bueno, para hacer esto, esto no es trivial. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es literalmente leer el pensamiento. Y para eso se han desarrollado, a lo largo de varios años, distintos métodos. Esto aquí, esto no es ningún método en particular, solo para mostrar. Los sensores tienen que ir, ¿cierto?, en algún lado cerca o dentro del sistema nervioso. Y esto va a generar una serie de señales, ¿cierto?, que están representadas aquí. Y ahora el desafío, entonces, es entender estas señales. Y para eso también se han desarrollado distintos algoritmos, ¿cierto?, distintas secuencias de paso que toman esta señal y la transforman en una orden, en un comando. En un comando que sea entendible, entonces, por una máquina. Entonces, tenemos una máquina que va a hacer alguna cosa, entonces, que esta persona aquí piense. Y a lo largo del desarrollo de la interfase cero de máquinas, hay dos principales divisiones, que una son los métodos no invasivos, como entonces la electroencefalografía, que consiste simplemente en colocar el electro en el cuero cabelludo. Y es una técnica bastante extendida. Hay modelos comerciales, incluso, como el que está aquí, ¿cierto?, que es la misma cosa, solamente que tiene un diseño más cómodo. No sé cómo funciona, en realidad. Pero esta técnica tiene la limitación de que la señal que se obtiene no es la idónea para manejar, dar un control fino de las máquinas que se requiera al final, ¿cierto? El control motor, bueno, es bastante complejo. Todo lo que nosotros hacemos día a día tiene un grado de complejidad importante. Entonces, necesitamos señales de mayor calidad para controlar estas máquinas. Entonces, se han desarrollado también las prótesis o las interfaces con métodos de registro invasivo. Esto aquí es muy pequeño, tiene el tamaño menor que una moneda. Es un arreglo de electrodos. Cada puntita es un electrodo. Y esto va implantado en el cerebro, ¿cierto? Y eso puede quedar ahí por años. Y por años puede registrar, entonces, directamente los disparos de las neuronas. Esta otra versión, también de un tipo de electrodo, este tiene más electrodos. Ellos tienen el grosor más o menos de un pelo, de un pelo grueso, ¿cierto? Y también requieren, entonces, una cronotomía, requieren una operación, ¿cierto? Y van a ser insertados. Aquí están a punto de ser insertados en la corteza. Este es una rata, no es humano. Este de aquí es humano. Es uno insertado y quedan ahí, entonces, pueden quedar ahí por varios años. Tienen una vida útil, claro. Y uno de los desafíos de esta área es desarrollar este tipo de sensores que puedan tener vidas útiles de décadas, ¿cierto? Porque no es la idea estar operando un paciente, ¿cierto? Frecuentemente. Y este tipo especial de prótesis funciona en un principio que esta vez fue escrito hace bastante tiempo ya. Y los avances que les voy a mostrar a continuación tienen que ver con este principio. Y esto es lo siguiente. Si ustedes reciben uno de estos implantes que yo mostré anteriormente aquí, ¿cierto? Vamos a suponer que tenemos el implante en nuestra corteza motora, ¿cierto? Que es la corteza responsable por generar los movimientos, por comandar los movimientos. Y ustedes están sentados en una mesa y la tarea es simplemente mover su brazo sobre la mesa, en las distintas direcciones. ¿Ya? Que están representadas acá. Esa es la tarea. Si yo registro una neurona, y esto es solamente una neurona, cuando ustedes mueven el brazo, por ejemplo, hacia arriba en 90 grados, sobre la superficie de la mesa, yo puedo registrar los disparos de esa neurona. ¿Ya? Y esto está aquí. Cada fila, es un ensayo, y cada barrita transversal, que es muy pequeña, se ven como punto aquí, son disparos de la neurona. Entonces, cuando esta neurona está callada, se ve como está aquí, ¿cierto? En blanco. Y cuando está excitada, o sea, está disparando rápidamente, se ve aquí, negrito. Y cero es el momento en que yo empiezo a mover el brazo. Entonces, cuando yo empiezo a mover mi brazo, en 90 grados hacia arriba, esta neurona siempre dispara. Entonces, yo podría predecir el movimiento que ustedes están haciendo mirando esta neurona. El problema es que esta neurona efectivamente dispara en varias direcciones, no solamente en 90 grados. Dispara en 1, 2, 3, 4. Tiene 4 direcciones preferidas. Por lo tanto, es un mal predictor. La gracia es que, como ya saben, tenemos 100 millones de neuronas. Podemos, cada neurona tiene una preferencia, una dirección preferida. Entonces, si registramos varias neuronas a la vez, puedo predecir exactamente la dirección en que va a mover mi brazo. Y eso es lo que está representado acá. Acá, cada de estos rayos es un vector que representa la preferencia de la neurona. La suma de todos los vectores es la flecha azul. Perdón, es la flecha punteada. Y la flecha azul es el movimiento real del brazo. Entonces, cuando ustedes toman una población de neuronas y le preguntan para dónde estoy moviendo el brazo, la respuesta es muy acertada. Entonces, si lo quieren ver de otra forma, el cerebro funciona como una democracia. Todos votan, con voto ponderado, pero al final, esta votación general es la que da la dirección final hacia dónde nos vamos a mover. Y que, con este conocimiento, ya se han construido, todavía experimentalmente, en humanos, esta es una paciente tetrapléjica. Entonces, tiene un daño en la médula espinal y no puede moverse desde el cuello hacia abajo, ya, por décadas. Y ella, entonces, recibe un implante de electrodos en la corteza motora y ahora ella es capaz de controlar ese brazo robótico, ¿cierto? Es el neurólogo que participa en el estudio, ¿cierto? Y incluso dirigirlo a su boca, entonces, para beber un poco de café, ¿ya? Entonces, una acción tan simple que realizamos todos los días, entonces, tiene ese nivel de complejidad, ¿ya? Y esta mujer, entonces, tal vez en décadas no pudo valerse por sí misma para ver, pero entonces lo consigue hacer gracias a esta interfase directa entre su cerebro, que está intacto, ¿cierto? El cerebro está intacto, y una máquina. Pero a este tipo de interfase le falta una cosa, ¿ya? Le falta la retroalimentación sensorial, ¿cierto? Si yo tomo este vaso y lo levanto, necesito sentir el peso, ¿cierto? Para no aplicar fuerza flexiva, girarlo hacia arriba, o fuerza, demasiada poca fuerza y que el vaso se me caiga, ¿ya? Entonces, cada vez que realizamos un movimiento, necesitamos inmediatamente una retroalimentación sensorial para saber lo que estamos haciendo y poder continuar la ejecución. Y si ustedes recuerdan la charla del Dr. Zucker, donde explicó que ellos estimularon el área cortical, ¿cierto? Que percibe los gustos, los distintos tipos de gustos, y lograron evocar la sensación de gusto, ¿cierto? En un animal. Eso también se puede hacer en otra área, por ejemplo, el área somatosensorial, ¿cierto? El área del tacto también se puede hacer. Y puedo evocar una sensación de tacto. Y eso es justamente lo que está hecho aquí. Este es un monito que es entrenado para mover una mano virtual, entonces, no una mano robótica, una mano virtual, y explorar, entre comillas, estos tres platos. Solamente es todo virtual. Pero cada plato, cuando él alcanza un plato, él recibe una frecuencia de estimulación en la corteza somatosensorial. Por lo tanto, él está percibiendo algo relacionado con el tacto. Y él le ha entrenado para reconocer la mayor frecuencia de estimulación, que es lo que dice ahí, el correct target, ¿cierto? El blanco correcto, que obviamente él no lo ve, él no ve esa parte. Y entonces, aquí tenemos una mano virtual, que la estamos controlando con el pensamiento, pero además estamos recibiendo una retroalimentación somatosensorial, que es producto de una microestimulación eléctrica. O sea, también es una textura que no existe. Existe solo porque estamos estimulando la corteza climática. Entonces, esto aquí es fundamental para lograr interfaces cerebro-máquinas que sean funcionales. No nos sirve una interfase que solamente nos permita controlar un objeto, sino que también nos permite sentir lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, les voy a mostrar un último video, donde justamente este es una prótesis, una mano. Este caballero, el problema es una amputación de la mano. Entonces, no tiene ningún daño neurológico. Su sistema nervioso está intacto. Por lo tanto, en este caso, la prótesis no se conecta al cerebro, sino que se conecta a los nervios del brazo. Entonces, estamos utilizando lo que todavía está intacto para recuperar la función. Y en este caso, esta mano tiene sensores que van a un computador. El computador interpreta lo que está viendo el sensor y a su vez estimula el nervio del brazo de este caballero. Y este caballero, además, puede, a través de sus nervios motores, puede controlar el cierre y la abertura de la mano. Entonces, vamos a ver cómo funciona. La persona de la izquierda, el doctor Raspapovich, que es el primer autor de este trabajo. Y entonces, esta mano tiene sensores de presión. Y a continuación, ustedes van a ver, entonces, cómo él también, pensando, es capaz de cerrar la mano. Y en este caso, no sé si van a escuchar, él dice si el objeto que está, él tiene los ojos vendados, él dice si el objeto es duro o es blando o intermedio. Entonces, él es sometido a distintos test. Ahí está un vaso plástico. Y él controla la fuerza del agarre, que es muy importante. Y además, él puede saber la resistencia que el objeto ofrece al agarre que él está haciendo. Es el último objeto. Es un objeto duro. Y él efectivamente lo reconoce como... Entonces, este caballero tuvo este implante por cuatro semanas, durante las cuales fue testado. Entonces, ese era el último video que yo quería mostrar. El mensaje final es que ustedes van a esperar, o sea, esperen en el futuro próximo, que todo este tipo de tecnologías se hagan comunes. Gracias a la miniaturización de los componentes electrónicos, principalmente, y a los avances de la biología, el concepto de biología del cerebro, este tipo de dispositivos van a ser comunes en un futuro próximo. Muchas gracias. Gracias.